En la vida siempre hubieron estafadores, como dice el dicho, hecha la ley, hecha la trampa. Los hay en todos los ámbitos de la sociedad, los hay pobres como también de las clases más altas. Algunos también tuvieron tan poca educación que fue lo único que pudieron encontrar para salir adelante en la vida. Y otros, que aún teniendo el dinero necesario para subsistir, encontraron huecos legales o simplemente estafaban a la gente en la cara hasta que los afectados, o en algunos casos el gobierno, se enterasen para así castigarlos. ¿Serán tan inteligentes que no pueden ver el mundo de otra manera, que no pueden evitar hacer las cosas de la manera correcta? ¿Quiénes son estos estafadores que a veces se quedan con lo mínimo, pero otras veces consiguen sumas millonarias de dinero? Estas respuestas se las veremos a continuación. Estos son los estafadores más famosos que fueron descubiertos. El primero de todos es Steven Shale Russell, oriundo de Estados Unidos, quien tuvo un largo currículum como criminal. Primero fue encarcelado a principios de los 90, cuando en diferentes locales trataba de disimular una caída para hacer denuncias por accidente y llevarse gran cantidad de dinero. Pero pronto lo descubrieron y lo sentenciaron a seis meses de cárcel por fraude. Pronto conoció en la cárcel a Philip Morris, con quien se comprometió luego de que salieran de la cárcel y le prometió una vida millonaria y llena de lujos. A raíz de eso, volvió a las andadas y se propuso a trabajar como director financiero consiguiendo un currículum falso. Así fue como Steven pudo apropiarse más de 800 mil dólares con este puesto. Pero, como no era suficiente, en 1998 fue hacia Texas para hacerse pasar por un millonario de Virginia y sacar un préstamo de 75 mil dólares. Cuando los funcionarios del banco sospecharon de la veracidad de esto, alertaron a la policía y lo llevaron de nuevo a la cárcel. Lo gracioso es que poco después se fugó haciéndose pasar por un juez para quedar en libertad, pero lo volvieron a arrestar. Luego de eso tuvo múltiples intentos de fuga. Ese mismo año fue condenado a 144 años, 99 por los escapes y 45 por las estafas. Desde 2010 tiene un bloqueo de 23 horas, solo teniendo una hora libre al día para ducharse y hacer ejercicio. Esto es para evitar que se escape. Según las autoridades, su fecha de libertad es el 12 de julio de 2140. En 2009 se realizó una película biográfica de comedia, protagonizada por Jim Carrey sobre la vida de Steven, llamada I Love You Philip Morris, en donde se ve reflejado todo lo que comenté anteriormente. ¿Quién no escuchó la frase, querés ser tu propio jefe? Esas personas que te ofrecen un trabajo que supuestamente te llena de dinero y que encima es con poco esfuerzo. Empresas como Herbalife, por poner un ejemplo, entre otras empresas que se basan en reclutar gente para hacer un tipo de estafa piramidal, en la que pocos ganan y muchos pierden dinero en un complejo sistema de ganancias. Todo esto tiene su origen, y su inventor se llama Carlo Ponzi, oriundo de Italia. Cuando emigró a Estados Unidos en 1903, tuvo trabajos eventuales, pero estaba en su sangre estafar. Ya que en 1911, en el estado de Boston, estuvo implicado en el negocio del contrabando con inmigrantes italianos, delito que lo llevó a prisión. También en Canadá, estuvo involucrado en la falsificación de la firma de una anciana que guardaba dinero en el banco donde él trabajaba. Aunque trató de robarle, no pudo lograr llevarlo a cabo y nuevamente lo metieron en prisión. Pero finalmente, en el año 1919, ideó la pirámide de Ponzi, que consistía en que si un inversor invitaba a otro a contribuir a la inversión principal, es decir, un amigo invita a otro amigo y este amigo invita a otro y así, el inversor principal iba a tener intereses. La cuestión es que el operador principal, es decir, Carlo Ponzi, debía utilizar ese dinero para reinvertir en otros negocios y así hacer trabajar las inversiones de sus clientes. Pero este no lo hizo y solo se limitó a guardarse todo el dinero. Para el año 1920 y con la oficina de control investigando la estafa, descubrieron que le debía a sus acreedores más de 7 millones de dólares y él confesó que no podía devolver esa deuda. Entonces, lo encarcelaron con 5 años de prisión. Pronto lo liberaron 3 años después y se fue a Florida para seguir con la estafa piramidal. Pero esta vez no le fue tan fácil porque ya era bastante reconocido en el ambiente de las finanzas y cuando lo descubrió la policía, nuevamente lo encarcelaron por 9 años más. Cuando años más tarde lo deportaron a Italia, intentó realizar nuevamente su negocio, pero esta vez no le funcionó. Terminó muriendo en la pobreza a los 66 años. El siguiente estafador seguramente lo habrán visto en la película Atrápame si puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y es que el caso de Frank Abagnale parece sacado de la ficción. Entre los 15 y 21 años, Frank había llevado a cabo delitos como fraude, estafa, robo y falsificación de identidad. Con esto se estima que robó más de un millón de dólares. En esa época, entre los 16 y 18 años, Frank falsificó una licencia de aviador y comenzó a trabajar en la aerolínea Pan Am como conductor de aviones. Según él, consiguió el uniforme simplemente diciéndole a la compañía que lo había olvidado en el hotel. Y la empresa, sin preguntarle nada, le otorgó uno. Supuestamente, en todo ese tiempo que trabajó, realizó más de 250 vuelos y voló por 26 países diferentes. Esto sin haber conducido ni una vez, siempre al lado de los conductores. Pero rápidamente tuvo que dejar ese trabajo porque se enteró que lo estaba persiguiendo el FBI. Entonces, tuvo que bajar de un vuelo a Georgia, donde se hospedó en un hotel como médico. Irónicamente, en ese hotel conoció un verdadero doctor, quien le ofreció trabajar con él en su trabajo. Una vez más, Frank simuló bien su nuevo oficio, ahora como doctor durante casi un año. Hasta que en una consulta, le llevó un bebé casi azul y en ese momento decidió que en ese rubro podía poner en riesgo la vida de muchos pacientes. Así que tuvo que dejarlo. También, consiguiendo un certificado falso, trabajó como abogado 8 meses teniendo solo 19 años. Pero poco le duró las múltiples estafas, ya que terminó bajo arresto en Francia en 1969. Cuando la policía lo detuvo, inmediatamente tenía 12 países que solicitaron su extradición para llevarlo a juicio por las estafas realizadas en estos países. Más tarde, lo sentenciaron a 12 años de cárcel en Estados Unidos, cumpliendo solo 5, ya que el gobierno le ofreció un trato, el cual si ayudaba al FBI a investigar casos de estafas similares a los que él hacía, lo dejarían libre bajo esa condición y sin renumeración. A lo que él terminó aceptando. Obviamente, como haría cualquiera me imagino. A día de hoy, irónicamente lleva adelante una empresa consultora de fraudes y estafas, que además frecuentemente aconseja sobre estos temas al FBI. Se podría decir que fue el único estafador con final feliz. ¿Y si te digo que alguien logró vender el puente de Brooklyn y la estatua de la libertad a unos millonarios más de una vez? Su nombre fue George Parker, y entre 1883 y 1928 vendió repetidas veces el puente de Brooklyn a unos millonarios. Comprendamos que en aquella época todavía Norteamérica estaba en sus inicios. Hacía muy poco que el capitalismo había nacido y los huecos legales sobraban. Entonces, a George Parker se le ocurrió que podía timar a todos estos millonarios ingenuos. Primero comenzó cobrando peaje para que la gente pase de un lado a otro del puente. En un principio, el monumento no tenía peaje, pero la gente se lo creía de igual manera y le pagaban. Con más ingenio, se le ocurrió hacerse pasar por arquitecto y engatusando a los más ricos, les mostraba el plano del puente con las firmas y sellos falsificados y le vendía el puente por grandes sumas de dinero. Esto no lo hizo una vez, sino que repetidas veces por casi 40 años. Y no solo fue el famoso puente de Nueva York, sino que en la misma estrategia vendió, como se mencionó anteriormente, la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden, el Museo Metropolitano de Nueva York, e inclusive hasta una tumba de un general famoso. Obviamente en el medio lo arrestaron varias veces, pero los tiempos que estuvo en la cárcel no sobrepasaba el mes, y además en su encierro, él trataba de perfeccionar más la estafa, haciéndola más compleja y verosímil. Más tarde, luego de 40 años de estafas, en 1928, fue detenido seriamente con todos los cargos por cadena perpetua. Pasaría 8 años antes de morir a los 76 años de edad, aunque se dice que no la pasó tan mal, ya que era bastante admirado por todos sus compañeros reclusos, e incluso se la pasaba contando sus historias a todos para pasar el rato. ¿Se podría decir que la pasó tan mal? El último estafador se podría decir que es similar al anterior, ya que ambos tuvieron la misma idea pero en diferentes países. En este caso, Víctor Lustig, en 1925 en París, logró vender la Torre Eiffel y casi dos veces. Este, siendo de Austria, aprovechó su fluidez con los idiomas para hacerse pasar como un adinerado conde de Francia para simular ser un joven rico. Resulta que un día, Víctor estaba leyendo en un diario que la ciudad tenía varios problemas para costear la famosa torre, ya que el mantenimiento debía ser frecuente. Entonces, se le ocurrió una ingeniosa idea de cómo venderlo. Para esto tenía que cambiar de identidad. En este caso, en vez de ser un conde, se iba a hacer pasar por funcionario del estado. Con ese rol, envió una carta a seis empresas que trabajaban con la chatarra, explicándoles que el monumento ya era imposible de mantener, ya que demandaba grandes sumas de dinero, y la idea del gobierno era venderlo como chatarra. Una de esas seis empresas picó el anzuelo y Víctor le vendió la Torre Eiffel a 70.000 dólares, lo que a día de hoy sería como un millón de dólares. De nuevo, viendo la ingenuidad del empresario, volvió a pedirle más dinero con la excusa de que era para poder acelerar el proceso de la venta. Debía extorsionar a un ministro, entonces le volvió a pedir dinero para efectuar la extorsión. Apenas el empresario le entregó la suma que Víctor pedía, inmediatamente a la noche siguiente huyó hacia Viena con todo el dinero. El empresario se sintió tan avergonzado y humillado que en ningún momento fue a realizar una denuncia por el robo. Luego de muchos años más de estafa, Víctor fue encarcelado en 1935 bajo 20 años de pena en la prisión de Alcatraz. No saliendo de ahí hasta su muerte en 1947. Y bien, como podemos ver, se necesita de cierta inteligencia e ingenio para estafar. También podemos entender que un estafador no solo comete el crimen una vez y utiliza el dinero para vivir la vida de manera correcta, sino que usa la estafa como un modo de vida. Como si para esta gente eso fuera lo correcto, viendo la vida de manera distorsionada. También se dedican a buscar todos los huecos legales posibles para seguir efectuando su trabajo sin problemas. Sin duda son personas excepcionales y como podemos ver, su límite siempre suele ser o la cárcel o la muerte. Hasta acá llega este video. Te pido que si te gustó dejes un me gusta y un comentario diciéndome sobre qué te gustaría que hable en un futuro video. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y sin más nada que decir, nos vemos otro día.